La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visitó este pasado miércoles COIN y en concreto la empresa radicada en el municipio, Cubico Playgrounds, dedicada al diseño, construcción y transporte de parques infantiles. Navarro destacó en el transcurso de la visita el potencial empresarial de la provincia y en particular de la comarca del Guadalhorce, ya que a pesar de la crisis económica y del alza de precios, las empresas malagueñas siguen creciendo y en 2022 Málaga registró un nuevo récord de exportaciones. En este sentido, la delegada destacó el esfuerzo que realizan compañías como Cubico Playgrounds para mantener el nivel en el sector. Es una empresa sostenible, es una empresa internacionalizada y es una empresa, bueno, pues que lo hemos visto, ¿no? Es competitiva y tiene pues un proceso de producción totalmente completo. Sostenibilidad, internacionalización y, como no puede ser de otra manera, una empresa competitiva. Al final, empresas como esta engrandecen nuestro tejido productivo, nuestra economía y al final también hacen grandes COIN, Málaga y Andalucía. Por otro lado, Navarro aprovechó su visita a COIN para destacar también la importante labor que el Ayuntamiento del municipio está llevando a cabo en la atracción de empresas y en el desarrollo económico, trabajando para convertirse en un gran centro logístico del Valle del Guadalhorce. El alcalde de la localidad, Francisco Santos, apuntó la buena dinámica en la que se encuentra COIN en este campo. Ya anunciamos la semana pasada que COIN superaba las 900 licencias de apertura, que es un récord histórico en nuestro municipio y que ya amenazamos con llegar a las mil, puesto que estamos convencidos de que el crecimiento de COIN en los próximos años va a ser fundamental y que ya se está viendo en el día a día. Así que, bueno, darle las gracias, sobre todo, a los empresarios por ese gran trabajo que hacen, por ese riesgo que acometen, por supuesto, cada vez que tienen que hacer cualquier tipo de inversiones y decirles que, por supuesto, por parte del Ayuntamiento de COIN el apoyo es total. Y, bueno, yo creo que ellos lo saben porque hemos estado encima y, bueno, yo creo que COIN va a tener un papel fundamental para los próximos años de cara al crecimiento, por supuesto, de nuestra ciudad, de la Comerca del Guadalhorce, de la provincia de Málaga y estaremos ahí muy pendientes para, evidentemente, contar con la ayuda de la Junta de Andalucía, pero también, como no, con el resto de empresarios de nuestro municipio. Esas facilidades y la buena sintonía con la Administración Municipal son algunos de los aspectos que destacó el director comercial de Cubico Playgrounds, Agustín Fiatelo, para explicar el motivo de la elección de COIN como centro de producción de la empresa en unas instalaciones que cuentan con una plantilla de más de 30 trabajadores. Estuvimos viendo opciones, viendo opciones nos convenció COIN por la ubicación cerca de Málaga, cerca de Marbella, cerca de Algeciras, que nosotros embarcamos mucho por Algeciras y por Sevilla, aunque no lo parezca, pero hay un puerto de contenedores en Sevilla que salen muchos contenedores desde allí. Y también por un poco lo que decía Fran, nos conocemos ya hace unos pocos de años, un poco la facilidad de poder emprender, poder arrancar y temas que había pendiente, porque es un poco esa agilidad que tuvimos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!